Oooooooooo Hola mis pequeños abritas aquí estamos con un nuevo video y hoy veremos a hacer locuras de las nuestras No, 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 no Parejo una gaviota pariendo A la piscina ¿Veis esto que hay aquí? Pues es el nuevo Caras Plus Pero en modo martillo Así que señores, va a empezar la fiesta muy pronto Empecé este martillo y yo tengo uno mucho mejor No, 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 ese vale ¿Quieres el martillo de Thor? No, 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 ese vale Yo tengo el martillo de Magimán también No, no, no Es más, Pati, ¿cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántas suscripciones? ¿Cuántas suscripciones? Llevar 3 millones Ya no hay vídeo Ya lo han roto, tío No, no, se ha caído solo Antes de empezar a deciros que si todavía no estáis suscritos Le deis al botoncito, suscribí, que tal y está debajito Y un gran like si hay, pero es agradecer A ver si somos capaces de llegar a 80.000 likes ¿80.000 likes? ¿80.000? ¿Vale? ¿80.000 likes? ¿80.000 likes? Y a la próxima, en vez de ponerles nata en la mano Les pongo picante ¡No! Es más, digo yo Si llegamos, no 80.000, sino a 100.000 likes Me quito las gafas En vez de picante Chinchetas ¿Cómo dices? ¿Dónde me vas? Chinchetas A los ojos, eh Chinchetas Vale, ahora lo vamos a hacer en modo easy, vale Vamos a poner la nata, normal Pero para el próximo vamos a ir subiendo un poco más la dificultad Y lo vamos a poner más complicadito Así que ya sabéis, darle un gran like y empezamos, ¿no? Espera que te mancharais todo Que me lo tiras encima ¡Oh! ¡Oh, la lunguesita, la lengua! ¿Quién empieza? Eh, Camilo Camilo ¡Un móvil! ¡Un móvil! ¡Un móvil de Paki! Y voló Decir un número del 1 al 10 1 2 Bueno Fix Ya dijeron a ellos, ya le tocaron a ellos 5 Nada, volver otra vez 3 4 6 Se tocó Fix Venga, ponte, ponte Tenéis el 6 al 20 Así que Sí, claro Se lo juro, te lo juro En serio Habla con tu mente a ver si es verdad Oye, es mente de Patti, ¿es verdad? Es verdad, es verdad Aquí tenemos a Fix preparado Decir antes que nada de que ya va haciendo calorcito ¿Y veis la piscina? Muy próximamente Vamos a hacer retos y locuras Que se van a venir En una new level Aquí, en la piscina ¡Va a ser brutal! Que por cierto, no he enseñado a nuestra nueva amiga Ah, sí Yo lo he dicho en un vídeo Anda por ahí, en la pared Hay que ponerle un nombre a nuestra nueva mascota Un nombre Un nombre a la mascota Ahora ya no se va a volver piscina tóxica, creo yo, ¿eh? No Ya está la amiga aquí limpiando Así que Hay que ponerle un nombre a la piscina tóxica A nuestro animal Yo le tengo un nombre puesto ya, ¿eh? ¿Cómo se llama? Puli ¿Puli? Sí ¿Puli? Yo le voy a llamar Puli Dora Claro, exacto Ya le voy a dar Puli Así le queda Así que chicos, vamos a empezar No me digas, le he hecho Mira, y vas a hacerte unos valores de darle al martillo ¡No! El que más pierda, ¿qué hace? A la piscina Más adelante Esto va a ser no un reto Sino una satisfacción, ¿eh? El tienes a la piscina Porque hace un calor que flipa ya Ya, y yo estoy con sudadera Así que ya te puedes imaginar Fix Tienes que darle a la ruleta, tío A ver, a ver, a ver Dos Dos en nivel medio Ahí está Ahora echa la nata Uuuu Me dices ya tú, ¿vale? Vale Ya Ya Ahí está Suficiente Eh, ¿quién le da? ¿Tú? Mismo Estás con el martillo Fix, prepárate Uy ¡Qué difícil! ¡Uy! Nada ¡Hecho! 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 ¡Tú! Verde A ver, ¿qué te toca? ¡Uno amarillo! ¡Uno amarillo! Vuelve a tirar que está ahí Pero, fíjate Fíjate aquí Vuelve a tirar Que aquí está más para la derecha Que para la izquierda ¡No! ¡Vuelve a tirar! ¡Vuelve a tirar! ¡Vuelve a tirar! ¡Tres rojos! ¡Tres rojos! ¿Ponen rojo? ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Uno! ¡Esto es imposible! ¡Dos! Estuvo cerca, eh ¡Tres! ¡Estás flipado, Camilo! ¡Te toca! ¿A mí? ¡Camilo, te toca! ¡Quédate! ¡Venga, Camilo! ¡Te voy a pegar yo con el martillo ahora! ¡Dale a la ruleta! ¡Uno! ¡Uno rojo! ¡Uno! ¡Venga, te toca a ti! ¡Y le doy yo! ¡No, pero no ropas, eh! ¡No, pero no me toca a mí! ¡No me voy a romper! ¡Pero dale tú! ¡Dale, dale! ¡No las ropas! ¡Dos amarillos! ¡Nivel medio! ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Uno! ¡Uy! ¡Se quedó súper cerca! ¡Venga, fix! ¡Venga, fix! ¡Va! ¡Lo muevo! ¡Mueve! ¡Dos verdes, ¿no? ¡Repite nuevo! ¡Repite nuevo! ¡Tres rojos! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado no las ropas que te veo venir, eh! ¡Rojo! ¡No las ropas que te veo venir! ¡Venga! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uy! ¡Dale, dale! ¡Dos! ¡Dos! ¡Casi! ¡Casi! ¡Se toca! ¡El toque verde está muerto ya! ¡Venga, dale al verde! ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dos! ¡Sí! ¡Verde! ¡Todo ha tocado en verde, macho! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Pon los gorritos! ¡Apoya la barbilla en lo amarillo! ¡Apoya la barbilla en lo amarillo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Una! ¡Uu! 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 ¡Con la boca abierta te ha pillado! ¡Está bueno! ¿Quieres limpiarte? ¡No, no! ¡Dame más! ¡A ver cómo te ha quedado la cara! ¡Mira la barbilla! ¡Ha abierto justo la boca! ¡Me ha abierto justo la boca, tío! ¡Es que el cesto es justo la boca, eh! ¡Esto ha abierto la boca, tío! ¡Me va a caer la boca! ¡Justo! ¡Uy, uy, uy, esa nata! ¡Uy, uy, uy, esa nata! ¡Onde va, onde va, onde va, onde va! ¡Uu! ¡U! ¡Es esta, eh! ¡Oh my God! ¡Me da miedo pa' ti, macho! ¡La ruleta, Camilo! ¡A ver! ¡Bien! ¿Por qué siempre meto con los rojos, tío? ¡No llega! ¡Uu! ¡Pat, ahora meto a mí! ¡Es tu tira! ¡Ay, Pat, está temblando! ¡Ya tengo miedo! ¡Estoy sudando, eh! ¡Toropuloso, lo que más quiero! ¡Bueno, la ruleta! ¡Vale, la ruleta! ¡La ruleta, la ruleta! ¡Dale, dale tú por mí! ¡Tres amarillos! ¡Sí! ¡Tres amarillos! ¡Y eso significa tartazo! ¡Llego de sobra, mira! ¡No, no ha llegado! ¡No ha llegado! ¡Oye! ¡Eh, eh! ¡Trasposo! ¡Puele amarillo! ¡Está poniendo verde! ¡Te lo ha puesto verde! ¡Gallaros! ¡Cabrón! ¡Que eso le vale, eh! ¡Gallaros! ¡Eres un tramposo! ¡Uy! ¡Qué cerca estuvo, tío! ¡Qué cerca! ¡Venga, Pisa, toca! ¡Vivo con miedo! ¿Estás listo, Madre? ¡Dale, bien, dale, bien! ¡Dale, bien, dale, bien! ¡Tres rojos! ¡Oh, tres rojos! ¡A Mati le toca rojo, tío! ¡Ros! ¡Siempre le toca rojo a ese tío! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Me he escapado! ¡Te toca, Maki! ¡Yee! ¡Nita sea! ¡A ti te voy a dar yo! ¡Ojo! ¡No, Pati! ¡Tiene ganas de darle a Maki! ¿Quieres que te tire yo? ¡No, no! ¡Ya le doy yo! ¡Y! ¡Tú! ¡Dale, R! ¡Dale, dale, tú! ¡Dale, tú! ¡Dale, tú! ¡A por la cara! ¡Espera, espera! ¡Ya la quiero! ¡Pero si estoy pillando yo nada más, tío! ¡Esta caíste! ¡Espera, espera, espera! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Fuera de aquí! ¡Apoya, eh! ¡Abra la boca si quieres! ¡No la abras! ¡No abras la boca! ¡Una! ¡Para, para! ¡Dos! ¡Uuuu! ¡Tiro más! ¡Uuuu! ¡Para, dale, venga! ¡Para, dale, venga! ¡Para, dale la nata! ¡Échale la nata, échale la nata! ¡Sí! ¡Con nata, con nata! ¡Joder, hijo de puta! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡La que le espera, chaval! ¿Qué queda otra vez? ¿Va? ¿Listo? ¡No! Lo cargaste tanto que no se puede ya, tío! Lo cargaste muchísimo. Mira toda la nata. ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! Un poquito de nata, vale, porque vemos que eso no funciona. Tiene que ser en el medio. Yo le tengo que dar a Pati, yo le tengo que dar a Pati. Trae, trae, mira, mira. Pero tengo que dar a la ruleta. Trae ese amarillo. ¿Qué pasa? ¿Que soy el único que le toca en verde o qué? Pues sí. Perocito, ¿eh? La he tocado en amarillo, pero mira esto. ¿El que miro? El que miro, anda. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¿Está bien? Vale. ¡Dios! ¡Tengo yo más puertas que tú! Tanto que dice que tú, que tú tal. Me la juego, me voy a quedar aquí. ¿Sí? Me queda aquí sentada. Me la juego. ¿Sí? Me la juego. Da la ruleta, da la ruleta. Me la voy a jugar. ¡Uh, uno rojo! Nada. ¿Otro más? ¿Pero que tiene otro, no? Espera, le voy a dar yo otra vez. Uno verde. ¡Oh! ¡Oh! El verde es muerte, ¿eh? El verde es muerte. Muerte, muerte. ¡Más en toda la nariz! Pues bueno, Deblitos, ya me ha llegado al final del vídeo. La verdad es que ha molado, ¿eh? Ha molado, sí. Me ha gustado, pero a mí no me atacó a ninguno, ¿eh? No tenía hambre, pero me he hartado comer de nata. Tú imagínate que te salta a la cara la pimienta. O la chincheta. O la chincheta. O la chincheta. Ahí todos en la cara. ¡Pam! Así que, Deblitos, si queréis que haga una segunda parte, tenemos que llegar 80.000 likes, ¿vale? Para hacerlo con la pimienta. Y 100.000 likes para hacerlo con las chinchetas. Así que ya sabéis, apoyadlo con un grandísimo like. Suscribiros si todavía no estáis suscritos. Tened los canales de todos abajo en la caja de descripción. Espero que os hayáis pasado muy bien. Y ya sabéis que si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos. Y si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos. ¡Chau!